La Feria de Emprendedores en la Universidad Nacional contó con una buena participación de proyectos y de expositores. Por ejemplo, los muchachos que llevan el curso de emprendedores en este recinto educativo expusieron sus trabajos como parte del proyecto final. Esta idea fue un poco curiosa. Surgió porque una amiga que es vegetariana le gusta mucho lo que es el deporte. Y ella me comentaba que no podía consumir estas proteínas por la misma razón porque ella es intolerante a la lactosa y a la vez es vegetariana. Resulta ser que nos pusimos a pensar y empezamos a investigar un poco y encontramos en estas semillas que tienen un alto valor proteico y empezamos a maquinar la idea y nos llegó a surgir esa espinita de una proteína hecha a base de estas semillas. Y de ahí básicamente fue que surgió la idea. El coco tiene los mismos y más nutrientes que la leche, entonces decidimos crear crema de coco. Fue un reto, no sabíamos cómo hacerlo, comenzamos a investigar, logramos hacerlo, ahora lo empacamos en paqueticos de 3.5 onzas. Esa era la idea para comenzar a comercializarlo y si hay una aceptación del público, obviamente incrementar la demanda. La verdad, escogimos el coco por los nutrientes, como te decía antes, es uno de los antioxidantes más grandes del mundo, ¿verdad? O sea, para conservar la salud, para el deportista y es un sustituto de todo lo que es productos derivados de la leche. Otros expositores también mostraron sus productos, por ejemplo, Dixi que vino de este golfito para presentar su trabajo. Bueno, inició desde que yo estaba muy joven, siempre me gustó la parte artística y la parte creativa, entonces me fui a estudiar a San José, allá saqué mi especialidad en diseño publicitario y diseño gráfico y ya regresé a la zona para cumplir mi sueño, que era montar una empresa allá en Golfito, porque no hay muchas empresas dedicadas a esto, entonces la idea es ir a ofrecer un servicio de calidad e innovar en el mercado de la zona. También está Víctor Julio Mora, quien es un emprendedor con larga trayectoria y que aconsejó a los muchachos que quieren seguir esta ruta que desafía paradigmas. Tenemos ya los 20 años de estar acá, a nivel local, regional y nacional, es un proyecto único a nivel nacional y centroamericano, un concepto diferenciado, un producto que alcanza estándares de calidad, que se puede decir que no le dé vergüenza a uno a nivel mundial, verdad, porque ya he pasado por ahí, luchando día a día con este proyecto, como una madre con su hijo, pero como le decía ahora a los chicos, a los emprendedores, esfuerzo y no decaer, porque la verdad que el apoyo es lo mínimo. Pero siempre hay que pensar más allá, una feria de emprendedores en el parque sería una gran vitrina para muchos que quieren presentar sus trabajos. Hoy debíamos de estar en el parque de Estacantón, en el parque de Pérez de León, donde como empresarios, como personas que tienen pequeñas empresas, estamos pagando e iríamos a pagar tributos a esta municipalidad y eso no lo ven acá, no lo conocen, no lo entienden, entonces estamos aquí en la sede, pero aquí la gente no llega, aquí nos cuesta más darnos a conocer, el apoyo municipal no está presente y lo pedimos a gritos, lo necesitamos todos los ciudadanos de este cantón, de esta región. Una feria con trabajos muy interesantes, todo pensando en un mejor futuro de la mano de tomar solo una decisión y es tener el valor de emprender un nuevo proyecto.